Para que unos y otros empleadores y trabajadores se den cuenta de las oportunidades que hay, por supuesto no son oportunidades que estén allí al alcance de la mano solamente hay que trabajar para encontrarlas, pero una vez uno encuentra cuál es el camino a través del cual debe meterse en este cuento del teletrabajo, va a empezar a visualizar esas ganancias en productividad, esas ganancias en calidad de vida, esas ganancias para la comunidad en términos de movilidad y todos los beneficios que tiene asociado el teletrabajo.